Creo que después de un verano muy largo, sin poder ver muchos partidos de baloncesto femenino, es el momento de la Supercopa, así que os esperamos a todos en Teledeporte el 8 y 9 de octubre para esta Supercopa de la Liga Femenina Endesa. Os animamos desde aquí a venir a ver la Supercopa de Liga Femenina Endesa y queremos que todos juntos disfrutemos de estos días de baloncesto. Os animo a seguir la Supercopa, bien desde Vitoria, a acercaros a Vitoria, a disfrutar de Mendizorroza y si no desde Teledeporte que va a ser una competición apasionante. Yo creo que después de un verano tan largo ya todos tenemos ganas de baloncesto, así que qué mejor que venir a Vitoria a ver la Supercopa y si no podéis venir nos podéis seguir por Teledeporte y así sumamos todos un poquito con el baloncesto femenino.